Te amas, tanto a ti misma, tanto, o por encima, de lo que yo me amo, a mi mismo. Dos, arrogancias, se tocaron, o será, se tocaron buenas, fascinadas entre ellas. Los amantes de sí mismos, destilando, sus vinos. Nos movió, blasones, alegó, y los tuvimos. Pero, somos mercaderes, negateamos, una mayor, ganancia. El, buen fruto, madura, madura, en, el tallo. Los amantes, de, sí mismos, maduramos. Adoramos, adorándonos, adoramos, el ego. El ego. perdimos, perdimos, los amantes, de, sí mismos. lloramos, 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 y ojos, opacos. los amantes, azóis ousiados.